Santos Laguna cerró su preparación para el encuentro de la fecha 2 ante Morelia. Después del entrenamiento, este jueves los pupilos de Robert Dante Siboldi emprendieron el viaje a la capital Purépecha, aún sin la incorporación de los refuerzos que se quedaron haciendo exámenes médicos. Jesús Angulo opinó sobre la estrategia que Santos debe aplicar para el primer partido de esta jornada. Sí, bueno, pues nosotros se nos dio la victoria, gracias a Dios, a Dios la derrota, pero igual jugaron muy bien, entonces es un rival difícil, una plaza difícil también, entonces podemos seguir con toda ganada. El zaguero Angulo sigue consolidado como titular en el cuadro base de Robert Dante Siboldi, a pesar de que su posición natural es de central en los últimos partidos, ha jugado como lateral izquierdo. El formado en las fuerzas básicas se dijo arropado por jugadores y cuerpo técnico, motivo para seguir haciendo bien su trabajo en la cancha. Me he sentido muy bien, pues respaldado por el cuerpo técnico y compañeros, entonces creo que eso fue la base para que saliera todo bien, desde el torneo pasado y empezar este por buen camino. Pues seguir por el mismo paso, trabajando y que tengo toda la confianza de él. El colombiano Edwin C3 se ha incorporado a los trabajos del primer equipo. Jorge Villafaña y Jesús Isijara siguen en rehabilitación de la cirugía a la que fueron sometidos.